de Policía Director General de la Policía Nacional del Perú, señores congresistas de la República, señor Almirante Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales de los Institutos Armados, señores autoridades políticas, autoridades militares, nuevos oficiales de Policía Nacional, que el día de hoy se gradúan. Señoras y señores, el día de hoy estamos nuevamente reunidos aquí en nuestra Escuela de Policía Nacional del Perú para celebrar el nacimiento de una nueva corporación de oficiales que van a permitir fortalecer la tarea de brindar seguridad, resguardar el orden interno que tiene la Policía Nacional del Perú. Tenemos aquí, en esta nueva promoción, un ramillete de damas oficiales que van a engrosar la fila de nuestra Policía Nacional del Perú, como también tenemos a nuevos oficiales de la República hermana plurinacional de Bolivia. Estamos muy contentos porque dentro de la política del gobierno, en la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra las actividades ilegales que alteran el orden público, el orden interno y la paz social, uno de los pilares es el fortalecimiento de la Policía Nacional en calidad y en cantidad. La tarea que hemos dado al Ministro del Interior es que tenemos que aumentar el efectivo de la Policía Nacional en el orden de los 30.000 nuevos efectivos. Este año cerramos con un poco más de 8.000 efectivos adicionales porque sabemos que en los últimos 20 años la población peruana ha crecido, las ciudades han aumentado, se han creado nuevas ciudades y las ciudades como Lima son ciudades que rebasan los 8 millones de ciudadanos. Sin embargo, los efectivos de la Policía Nacional del Perú no han aumentado y por lo tanto, este déficit de policía afecta al tema de la seguridad ciudadana. Por eso, este próximo año vamos a aumentar el efectivo de la Policía. Pero también el aumento de este personal va de la mano con la calidad y la calidad se hace a través de la calidad educativa, la formación de valores, el respeto a las tradiciones, a los usos y a las costumbres policiales. Por eso, dentro de las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo, hemos dictado una serie de decretos legislativos como el de la modernización de la policía en su educación. Asimismo, hemos mejorado sustancialmente los saberes, las remuneraciones y suspensiones, particularmente del personal subalterno, que eran los que dentro de la pirámide eran los que más estaban afectados en la escala salarial. Y esto, gracias al aporte e iniciativa de sus generales de policía, de su director nacional, de la Policía Nacional del Perú y de su ministro del Interior. Estos esfuerzos que estamos haciendo, además de la creación de nuevas especialidades, son esfuerzos que redundan en mejorar la calidad y la cantidad de nuestros policías. Hoy día, también estamos graduando nuevos personal policial oriundo de comunidades Aguajún, comunidades nativas que se suman a la tarea de dar seguridad al país en todo el ámbito del territorio nacional, no solamente en la capital del Perú, sino también en los puestos de frontera, en las zonas de selva, en las zonas de emergencia, en las zonas altoandinas. La Policía Nacional del Perú tiene un rol muy importante en lo que es la construcción de una sociedad, la consolidación de un país. Por eso necesitamos cada día una policía más profesional y más especialista. Una de las grandes amenazas que hoy día tiene la Nación es el narcotráfico. Actividad ilegal que extiende, se ramifica en las esferas de la sociedad, no respetando clases sociales. Desde las zonas de extrema pobreza donde hay jóvenes que en las mochilas cargan droga, hasta en la, entre comillas, alta sociedad, donde hay mucha gente que ha sido descubierta que pertenecen a grupos de lavado de dinero producto del narcotráfico y que hoy día estamos desbaratando. El año pasado hemos desarticulado una banda, una organización de lavado de activos, lavado de dinero producto del narcotráfico y del terrorismo por aproximadamente 100 millones de dólares. Hoy día estamos desactivando otra organización criminal afincada en la zona del norte y dedicada a la extorsión, al robo y al crimen. Es decir, la policía va cumpliendo su labor y necesitamos que sigan cumpliendo su labor. Hoy día podemos señalar que cerramos el año 2012 con cifras récord, cifras históricas en lo que es el decomiso de insumos químicos fiscalizados, en lo que es el decomiso captura de incautación de pasta básica de cocaína, de cloridato de cocaína, es decir, se están dando pasos importantes en la lucha contra el narcotráfico. Por eso es que dentro de la nueva organización policial la Irandro va a tener una importancia relevante porque tiene que defender a nuestra sociedad, a nuestras familias de una de las principales amenazas que tenemos al Estado que es el narcotráfico y todos sus derivados. Es importante también resaltar la tarea que vienen haciendo los nobles policías en las zonas de emergencia, como es en las zonas del Braem y en el Alto Guayaga. Gracias al esfuerzo de ustedes hemos podido desbaratar, desarticular la organización criminal en el Alto Guayaga, capturando a sus principales líderes y gracias a ustedes y a las Fuerzas Armadas vamos a desarticular la organización criminal del Braem. Esas son las tareas pendientes que tienen ustedes y que el pueblo peruano les va a exigir. Asimismo, la Policía Nacional del Perú necesita reforzarse sus valores, sus usos y costumbres porque es la primera protección que tenemos todos de los ilícitos. Es el que va a perseguir el crimen al delincuente, va a perseguir los ilícitos y por lo tanto es la primera manifestación del Estado en la lucha contra la criminalidad organizada y es importante que en esa lucha no se contaminen y por eso es importante la calidad educativa, los valores que tienen cada uno. Los valores que se les han formado hoy día es una parte porque la otra parte, la base viene de su casa, viene de su familia. Por lo tanto, la escuela lo que hace es reforzar los valores familiares, reforzar el respeto a través de sus padres, de sus madres, a las autoridades. la obediencia a sus padres y a sus madres se refleja también en la obediencia en la institución, la obediencia jerárquica a sus superiores. El amor a su familia se debe reflejar en el amor a su patria, el amor a la sociedad porque como lo dije el 6 de diciembre, aquí mismo ustedes son un ejemplo para los jóvenes. Después de sus padres, un niño, una niña mira al policía, uniformado que defiende a la sociedad de los delitos, de los delincuentes. Por lo tanto, ustedes también son un ejemplo para la juventud. Por lo tanto, doble tarea que tienen ustedes en su recorrido profesional. Esta es una carrera de largo aliento, es como una maratón. 40 años de servicio dedicados a lo que es el orden interno, la paz social del país. En estos 40 años recorrerán todo el Perú y traten de recorrer todo el Perú y empiecen por los lugares más difíciles porque no hay manera de amar algo si no se conoce y es necesario que conozcan a profundidad su país. Que no es la misma realidad la costa de la sierra y de la selva. Que no es la misma realidad el ámbito rural del ámbito urbano. Que no es la misma realidad la capital del país con las zonas de frontera. Y se darán cuenta entonces las desigualdades que hay en la patria. Por eso es importante la labor que ustedes van a hacer en la política de Estado de inclusión social que busca achicar las desigualdades y hacer una patria más justa. Una patria en la cual brindemos oportunidades a todos y a todas. Nadie se ha hecho solo. Todos de alguna manera somos el esfuerzo de generaciones. Estoy seguro que la mayoría de ustedes vienen de provincias, vienen de regiones del interior del país. Probablemente muchos de ustedes hablen quechua o aymara porque fue su primer idioma. y hoy día que están empuñando una espada y un sable y que están vistiendo el uniforme sagrado de la Policía Nacional del Perú y que el mismo Presidente de la República en nombre del Estado viene a entregarles esa espada y ese sable y decirles conservarla con honor. Justamente esa importancia que el Perú les da a ustedes redunda también en el esfuerzo que ha hecho su familia. gente que ha venido del interior haciendo esfuerzos acumulando un poco más para que sus padres vengan a la República a la capital y de repente ustedes le den la oportunidad ya de ser oficiales de policía. Probablemente muchos de sus compañeros de colegio en las regiones del interior estén permaneciendo allí cultivando el campo. Por lo tanto ustedes tienen una oportunidad una oportunidad de oro una oportunidad que no pueden dejarla pasar ni pueden malograrla con una mala conducta. Este esfuerzo de sus familias y redundado con el esfuerzo que hace el Estado en formarlos da un producto que son ustedes. Por lo tanto una cualidad que debe tener un oficial es también el agradecimiento. El agradecimiento a su nación a su patria por eso la aman y por eso van a servir a ella y el agradecimiento a sus padres y a sus madres que han hecho el esfuerzo de darles la tranquilidad económica la tranquilidad emotiva la tranquilidad familiar para que ustedes en un internado de cinco años hayan podido dedicarse a lo único que se les ha exigido a estudiar solo se les ha exigido eso no tenían ustedes que preocuparse de tomar desayuno de almorzar ni de comer todo estaba acá eso hoy día acaba a partir de ahora ustedes van a ser evaluados de manera distinta de un cadete hoy día a partir de ahora como oficiales van a ser calificados anualmente y van a ser evaluados no por sus notas en matemáticas en química en física sino por sus cualidades de líder por sus valores su disciplina para cumplir las órdenes por su respeto y amor al ciudadano y a la ciudadana por el cumplimiento del deber por su forma de establecer familia va a ser una evaluación integral más completa más exhaustiva y van a competir entre ustedes pero una competencia sana y leal porque como la institución es piramidal alguno de ustedes va a llegar seguramente a dirigir la policía nacional del Perú en su momento no todos la van a dirigir y lo que busca la institución es que el más capaz sea el que la dirija el más idóneo eso no invalida al resto pero es una competencia sana y leal que tienen que hacerla en estos 40 años por lo tanto empiecen desde ahora tranquilos no necesariamente el que sale primero va a llegar primero al final así que yo les les auguro éxitos a todos ustedes y volviendo a su familia sus padres y sus madres han hecho un esfuerzo tremendo y estoy seguro que solo van a querer de ustedes un abrazo y un agradecimiento hagan eso antes de irse a otras regiones del país traten de dedicarle un poquito más